Soy el capitán de la nave, tengo el control, llamando a la Tierra, esperando pronta estación. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Historias Extraordinarias de la Princesa Prometida Vlog. Pero hoy extraordinarias de verdad. Tanto que viajamos al espacio exterior, al planeta Kepler VI b. Y es que no estamos solos en el universo. Diario de abordo de la Orión 3. Día 123 desde nuestro Keplerizaje. Lo he probado todo, pero no logro recibir respuesta de la NASA. Si hay alguien ahí, si alguien me recibe, habla J. Martínez, comandante de la Orión 3, transmitiendo para la NASA a cambio. Hoy estamos con el debutante Alejandro Suárez Lozano, director de Kepler VI b. Y con la joven actriz Daniela Pezzotti. Hablaremos de la película rodada en la Comunidad Valenciana. Bueno, vosotros miramos a la cámara. ¿Miramos a la cámara? Sí, miréis a la cámara mejor, porque si no me tengo que poner ahí en el suelo y va a ser un poco esterrola. ¿Cuál es en Valencia? La relación con Valencia. Quiero contarme un poco la elección de la ciudad. ¿Empiezas tú? ¿Puedes hablar con la de los peces? Con tu atención. ¿Por qué he elegido el director grabar aquí en Valencia y a ti que te parece grabar en casa tu primera película? Bueno, pero empiezo, ¿vale? Empiezo yo. Porque te cuento, para que lo sepas, yo no soy valenciana. He sido adoptada. Mucho mejor. Por eso digo, entonces yo si quieres empiezo por ahí. Vale, genial. Y luego ya pasas tú. Pues efectivamente hemos rodado en Valencia, en toda la comunidad, en varios lugares. En Valencia capital, en Torrent, en Castelló, en la Val de Uso. Yo soy de Torrent. ¿Eh? Yo soy de Torrent. ¿Eres de Torrent? Sí. Y efectivamente, yo no soy valenciano, pero ha sido una gran sorpresa venir a rodar a Valencia, que además para mí era un poco una gran desconocida, no tenía una relación directa. Y el poder venir aquí con la gente, el equipo técnico, el equipo artístico, ha sido maravilloso. Me he sentido, bueno, lo digo con total, con el mal en el corazón, vamos, me he sentido como en casa. Y volvería a hacerlo sin lugar a dudas. Yo sí que me sentía en casa, literalmente, porque yo soy de la empresa, entonces tengo mi casa allí. Y yo no estuve en el hotel, yo estuve en mi casa, con mi familia. Y eso me hizo llevar el rodaje de una manera más fácil. Y lo agradezco mucho, la verdad. Ya tenemos a Karra hoy con nosotros, pero es el otro protagonista. Dos cosas. ¿Cómo le dices a Karra? ¿Cómo le pasas el guión? Porque he leído que te dijo, no entiendo nada, que esto ha pasado a ti. Y luego, ¿cómo has trabajado con él? Porque yo, ya que estuve en la tele como todos, le conocí hace un mes. Y me parece un tío divertidísimo. O sea, te mandas de la risa con él. Bueno, Karra es la locura personificada. Yo creo que no hay mejor personaje, ningún mejor actor que pueda interpretar este Quijote espacial que es Jonás. Efectivamente, cuando leyó la primera del guión, yo creo que no es que no lo entendiese. Yo creo que había ciertas cosas que tal vez le preocupaban de cómo trataba ciertos temas. Y él tenía siempre una insistencia en que los tratásemos con el mayor respeto posible, cosa que era mutua. Y que los dos queríamos hacerlo. Específicamente en cuanto a su personaje, que no deja de hablar de ciertos temas como el abandono de los mayores, la salud mental. Que son temas muy delicados y que, desgraciadamente, gente sufre de verdad. Y yo creo que Karra por ahí entraba y ahí estuvimos trabajándolo mucho. Él hizo su investigación. Yo tenía mis referencias personales porque tenía un familiar que tenía Alzheimer y era un poco la base y la inspiración de este personaje. Y bueno, a partir de ahí, yo creo que en el momento que charlamos, él ya entendió este doble mundo, este juego visual que tenía con su personaje imaginario que tiene en la casa. Y también con Zaira, el personaje de Daniela. Y yo creo que en el momento que entraron los dos a jugar juntos y tuvieron este... surgió la química, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que Daniela, ¿tú puedes contar un poco más la experiencia con Karra? ¿Cómo ha sido? Sí, la verdad es que era un ambiente muy divertido. Obviamente, había que trabajar. Hubo días que eran más cansados, pero fue muy llevadero. Siempre había bromas entre medio y eso lo facilitó mucho también el rodaje. Especialmente Karra, que es que está todo el día de broma. Es un tipo súper divertido. Sí, sí, sí. Hay un mensaje muy bonito que tiene Keple, además de todo lo que nos has contado, que es el ayudarse de uno al otro. No lo que parece que estamos acostumbrados, del sálvese quien pueda. Y además, habéis intentado transmitirlo a través del género, de la ciencia ficción. Yo soy un horror lover, o sea, me encanta la ciencia ficción. Y creo que contar cosas a través del género, de las películas de ciencia ficción, también es muy chulo. Cuéntanos un poco estas referencias que nos decían, porque hemos visto esas cintas de, bueno, en el momento que he visto Gata, Carmageddon y Alien y estas cosas, pues muy guay. Bueno, siempre fue un poco la propuesta de la película, era jugar a hacer un drama social de ciencia ficción. Es una especie de quijote sideral o espacial que, en lugar de novelas de caballerías, lo que hace es imbuirse y meterse en un mundo imaginario gracias a su afición, a su propia afición, a la ciencia ficción en este caso y al espacio. Este hombre ha leído las novelas de Carl Sagan, los libros de Carl Sagan, ha leído Nune, ha leído a Simón, ha visto las películas de los 80 que todos hemos visto. Yo soy un apasionado al cine de ciencia ficción, lo soy desde niño y quería jugarlo como una especie de recurso literario o cinematográfico, en este caso, como metáfora para poder contar ese aislamiento, esa alienación en la que se mete este personaje. Y ahí entra su particular Sancho Panza, que es Daniela Pesotti, el personaje de Zay, que le ayuda a ver el mundo, ¿no? O le ayuda... ¿A qué le ayudas? Sí, bueno, al final es como una salvación mutua, porque los dos estamos en una situación de soledad, y yo creo que es más como una salvación al final, ese es parte del mensaje, ¿no?, de que Zay, aunque tenga sus problemas, pues intenta ayudar y ese punto de empatía que tiene ella, así que sí. Os va a encantar, Daniela, porque además de que ella es guapísima, tiene muchísimos de sus papas, habla súper bien. ¿Te arrastraron un poquito a ese mundo de ciencia ficción? ¿O de lectores aficionadas? ¿Has visto las pelis que te comentaban ellos? No, la verdad, yo esas películas no las he visto. Sí que es verdad que Alejandra me dejó de verme uno, que era la de Natalie Portman, esa sí que mis padres... Y era muy profesional. Sí. Ah, no, que guay. Mis padres llevaban mucho tiempo ya que la que querían que yo la viera, y el momento en que la vi fue cuando él me lo dijo. También la niña con su plantita. Sí. En lugar de la plantita aquí es esa bola. Esa bola. Y en cuanto a experiencia, yo la verdad no he tenido ninguna experiencia. Esta ha sido mi primera. Fue mi madre la que envió las fotos para hacer el casting. Entonces, yo no influí mucho. Solo hice el casting y aquí estoy. No influí mucho, dices. Es solo la coprotagonista. Es verdad. ¿Qué tal en Málaga? Estrenasteis en Málaga y la verdad es que tenemos que decir que todo lo que nos ha llegado son reseñadas muy positivas. Málaga fue una experiencia fantástica, ¿verdad? Muy divertida. Yo creo que estrenar en un escaparate como es Málaga, para mí particularmente como mi primera película, es un sueño hecho realidad. Y fue maravilloso. Yo creo que el primer pase, además, yo creo que notamos todos la energía del público, ¿no? Fue muy bonito. Sí, fue muy emocionante. Y vi que el público le gustó mucho. Es algo que notas, ¿verdad? Cuando estás en la sala, no hace falta que te digan nada. Hay algo que sientes. Y eso es una de las cosas más bonitas del cine en sala. Que hay una energía que transpira, que la sientes. Sin necesidad de ver las reacciones. No se trata tanto de eso. Es que ves, es que sientes. Sí, me gustó mucho. La verdad que, aunque la película fuera triste o tierna, también he escuchado algunas risas, que eso también me alegro mucho. Tenemos dos mundos que parece que no se deberían tocar, pero se topan, que son la vejez y la adolescencia, en la que realmente nos sentimos muy, muy, muy perdidos, como están ellos. Es premeditado, claro. Efectivamente, para mí, tengo siempre mucho interés en las historias transgeneracionales. Tal vez por un gusto personal. Yo recuerdo tener mucha relación con mis abuelos. Y, en algún punto, encontrar ciertas conexiones extrañas en ese salto generacional, ¿no? De decir, en el humor, en ciertas formas de ver el mundo, ¿no? Que hay una cierta inocencia compartida en la niñez y en la vejez. Y ese punto me gustaba tocarlo. Y, de hecho, la referencia directa era el principito. El principito ves ese punto de ese niño alienígena y ese piloto mayor que, de alguna manera, cambia en el columpio de uno se convierte en el adulto, el otro en el niño. ¿Quién es el adulto? ¿Quién es el niño? Es una cuestión de perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso también está en la película, en los personajes de Zanash y de Zay. Y yo creo que forma parte, ¿no?, de la narrativa. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a mí yo no me lo había esperado para nada porque, como has dicho tú, pues, es un tema que hoy en día no se tiene tan presente. Pero me gustó mucho la idea, la verdad. Me parece muy bonito. Ah, parece bien. ¿Conás Martínez? ¡Conás Martínez! Traemos una orden de desahucio firmada por el juez. A ver si hacéis algo. ¡Qué vergüenza! ¿Eh? Acumula basura. Nos roban la bombona de Multani. ¿Otra vez el loco del sexto B? ¿Qué es todo esto? El módulo de Manda del Orion 3. Tenemos lo que son las bellas de Kepler, que son estas órbitas que hacen los planetas que parece que nunca se van a tocar. Y aquí se tocan estos planetas. O sea, como que no colisionan, pero se acompañan dando vueltas. Un poquito también lo que tú decías de la energía que se genera cuando vamos al cine, que todos vamos como siendo nuestros propios planetas y aquí nos podemos juntar. ¿Son tus referencias? Cuéntame por qué el Kepler. Bueno, yo creo que hay, efectivamente, en la película yo creo que tiene muchas líneas paralelas, ¿no? De alegoría, de metáforas. Yo soy así, cuando escribo me gusta siempre que haya metáforas visuales, que haya juegos con el título, con un nombre. Está Kepler, pero está Sisto B, parece que es el Kepler 16C, hay muchos planetas o exoplanetas que se han descubierto en el sistema Kepler. Son planetas inhóspitos, donde la atmósfera es irrespirable, puede que haya alienígenas, efectivamente las órbitas, el telescopio... Todo, todo confluye en un poco en la idea de contar cómo este personaje al final, de alguna manera, coge estos elementos y crea una realidad paralela, ¿no? Pero todos estos elementos tienen relación. Vamos a invitar ya, por último, a los espectadores que van a ver a Kepler Sisto B, que es una película preciosa, llena de ternura. Y ya lo último, lo que vosotros queréis decirle sobre la película a los espectadores, para que vayan a verla este viernes. Bueno, pues yo, en primer lugar, yo les diría que, os diría al público que vayáis a verla, que es un viaje emocional muy peculiar y muy, espero que diferente. Y que os abochéis el cinturón y a despegar. Sí, os invitamos a todos y nos haría mucha ilusión que os llevarais con el mensaje que queremos transmitir a casa. Bien, muchas gracias. Si hay alguien ahí fuera, este es el último comunicado del comandante J. Martínez retransmitiendo desde Kepler para la NASA. Corto y cierro.